Nadie te va a hacer mal, excepto amarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar No te voy a dar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo que viene jugando en fernando la mora el año pasado dejó el club para sumarse a guayreña no sumó muchos minutos ahí entonces volvió al club que donde fue feliz y donde va a seguir siendo feliz seguramente entonces bien por él tiempo ingresó en el segundo tiempo quien estuvo ya en el programa el señor roque ariel guachiré entró creo que entró bien me imagino que para salgueiro siente capaz que está un poco estuvo en deuda en los partidos no estuvo jugando mal guachiré no pero creo que me queda un poco relegado es también lo que decía también castro pasa que la seguidilla de partidos también un poquito te obliga es cierto es cierto que ellos quieren jugar todos los partidos claro eso sí pero también últimamente venían teniendo como paraguay entonces había que rotar había que el técnico también es por más que haya dividido hace cuatro o cinco fechas relativamente de nuevo todavía entonces quiere seguir viendo otras piezas claro sí sí creo que vamos por ahí no sé si contra santaní es ese partido como para ir probando claro y para ir probando jugadores pero de por ahí el dete lo vio así entonces lo sentó en el banco pero igual ingresó y creo que bien se nota cuando tenés a un jugador como él y ingresó los muchachos ya empezaron a apoyarse mucho en él empezaron a darle la pelota fidencio obvio sobre todo empezó a jugar parece que se siente cómodo con con roque ahí al lado seguro también no tan al lado pero pero teniendo como es como en cancha él él sabe dónde va a estar roque y siempre el pase va para él ingresó bien hizo de hecho entre él y fidencio empezó la jugada del tercero exacta es justo eso te iba a decir una semi asistencia si se quiere de una seguidilla toques entre ellos y después la definición de mil veraquino así es así es bueno con qué arrancamos la jornada arranca con rubioñú independiente dos dos ser dan salió de ser arquero de rubioñú y hay un posteo de él no sé qué pasó con la cuenta de rubioñú parece que la hackearon o ha sido borrada pero no aparece más la cuenta oficial de instagram pero lo que sí es él ya no me di cuenta de eso él ya no es más arquero rubioñú habría que preguntarle el por qué seguramente a algún motivo habrá pero él ya no es más arquero rubioñú vamos a ver quién quién agarra el arco de rubioñú porque desde que empezó el torneo él siempre fue el titular o hay que ver si guaraní guaraní digo rubioñú incorpora a otro arquero por qué me salió guaraní digo lo que sí sí vi eso hay que ver si buscan otro arquero en el primer gol justamente el que hace el 9 de independiente 10 no sé si hubo necesidad de que ser dan salga porque él sale lo busca y o sea creo que fue una pelota dividida por izquierda todo esto en el primer tiempo y serán sale 10 se creo que tenía ventaja porque ya venía en carrera eso antes de cruzarse 10 se remata y hace el gol y sergio claro perdón ser dan queda pagando pero es bastante yo creo que responsabilidad es cerrar claro que es algo que vemos muy seguido también en la categoría a muchos o a la gran mayoría de los arquero les cuesta eso yo creo que en este caso creo que fue al revés ser dan salió decidido pero creo que es de esas jugadas donde no sé si tuviste que haber salido claro pero claro que tenía gente complica pero es complicado igual quiero verlo acá de rojo como exactamente a ver si por lo menos relatando a los así yo creo que de los arqueros que mejor maneja eso el tiempo para la hora de salir y todo eso es joel silva ujo el silva así en buena salida y él es de los pocos arquero que maneja la experiencia que tiene selección paraguaya de portolima y todo eso estoy viendo el gol y entonces había un central en carrera todavía que de hecho estaba persiguiendo a 10 no atrás incluso venía corriendo en paralelo y podría incluso cerrar y serán sale disparado yo creo que él confió en que llegaba primero y la reventaba claro y aparte si salí tiene que salir con todo claro y no hay lugar para dudas exacto es que es que eso voy ser dan sale con todo no duda apenas él entiende que puede llegar él sale si acá estoy viendo las imágenes y pero eran un tramo de 10 15 metros y bueno 10 también vivo inteligente llega mete el remate y al principio parecía que chocaron pero no 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 bien también serán que nos salió a matar al 9 en ese sentido bien también por más que haya tenido esa posibilidad sí sí porque pudo ir a una de dos y fue netamente a la pelota pero bueno así fue como arrancaba ese partido el partido entró y nuevamente expulsado es un rivero es un rivero es una roja directa habría que ser el recuento de hace cuántas fechas no hace un gol él porque viste que al comienzo las primeras ocho fechas venía haciendo goles pero mete una buenísima asistencia en este partido claro en el segundo gol de rubioñú metió una asistencia tremenda a edson un sombrerito entre línea para la definición de creo que fue el 2-1 si mal no recuerdo a ver a ver voy a verlo acá rapidito no no fue el 1-1 el 2-2 entonces ok si acá estoy viendo tenés razón porque después se puso otra vez en ventaja independiente sí y acá está su tremenda asistencia de edson y encima en el en la falta es una roja directa es como un hombro a ver si acá muestra la jugada de lo que recuerde él se acerca o sea va a disputar el valor no llega si es una falta cobra tiro libre directo sancionable y puede ser para mí sí con una amarilla o incluso como era como acaba de entrar y entendiendo de quién se trate siempre se entiende también somos de fútbol consumimos esto sabemos que a veces hay esas licencias que se toman los árbitros acá estoy bien tras la jugada a ver a ver qué pasó exactamente voy relatando que es una roja directa esto se queda como a ver a ver a ver acá la imagen rápido quiero ver a ver si me permite segunda expulsión del en el torneo a ver a ver y es justo la vez era una falta falta tiro libre directo porque hay que entender lo siguiente también cuando dependiendo de la zona como es la falta y demás se puede cobrar lo mínimo es tiro libre indirecto después está tiro libre directo y amonestación verbal o tiro libre directo y amonestación amarillo roja para la pena máxima poquito exagerado decís sí para la pena máxima según lo que yo pude ver de algunos cursos que llegué a ser de la conmebol de arbitraje cursos virtuales nada más tampoco cursos donde donde enrique oces el chile no él impartió así rapidito nada más por ejemplo dependiendo de la asociación en este caso yo vi el de la afa lo que muchas veces hace la afa es cuando hay fechas de libertadores hablan previamente con los centros con los árbitros también hablan con donde donde pertenece el árbitro en este caso oces él es hoy día él como sería el coordinador de árbitros de chile entonces con él es como hablar directo con él y listo ya no hace falta hablar con el de arriba entonces qué hacen ellos se quedan unos días más después de la fecha libertadores a impartir cursos dentro del del círculo de litros de la afa claro en fin esto pasó esto hizo oces yo pagué ahí un para oyente nada más no me han certificado nada pero pagué ahí para poder tener acceso a la charla virtual y enrique oces hablaba de esto que para él es enrique oces o sea es el capo del del círculo de árbitros de lo que es la asociación de chile tiene espalda en chile correcto él decía que cuando vos vas a sacar una roja tiene que ser roja para todos hasta para el que no entienda eso es lo que él al menos para pero eso por ejemplo él lo dice capaz así en en cancha habrá hecho cualquier cosa menos eso ok pero mira también tenés que tener en cuenta lo siguiente él hoy día está retirado y la fifa va evolucionando y va pidiendo cosas nuevas entonces una cosa es pero es muy del árbitro retirado el decir tenía que haber hecho todo esto y aquello pero pero también lo que me gusta así todo no se sigue cumpliendo con esa regla de que si es roja para todos roja pasa lo mismo con los agarrones en el área sacando un poquito de verdad lo que es la roja pasa mucho con los agarrones que en un área dependiendo del del nombre de la canipela del equipo es penal y en el otro no es que eso es lo que yo te decía sabe conocemos este deporte sabemos que hay licencia para quién es contra quién en la cancha de quién quién tiene un poquito más el famoso lo que decía palau creo que una vez salió a hablar claro con contra amarilla carlos amarilla que carlos le decía yo te conozco y que él se le decía este donde me conoce este no me conoce entonces ahí te das cuenta también el pero el árbitro en fin será que el árbitro estudia estudia sí sí o sea según lo que yo vi en ese curso si estudian habría que hablar con un árbitro ah bueno acá de intermedia bueno está malo que estoy diciendo sí sí por eso a lo que voy es cuando digo acá no sé es simplemente me refiero a jon desconozco totalmente el tipo de material que puedan llegar a tener nuestros árbitros acá y que les pueda proveer la pf yo creo que sí tienen claro yo creo que sí incluso de intermedia también entonces van mirando van revisando o ellos también consumen vos sabes que va a ser el próximo partido que porque al final al final contra el equipo listo me meto a ver el partido previo a ver resumen de 20 30 minutos a ver quién es el que se tira quién es el que siempre se acerca al árbitro hablar y así el marco la cancha para ir cerrando un poco lo que metía en la conversación lo de enrique os es lo que sí me gustó de lo que él dijo fue lo que ustedes terminen arbitrando decía él nosotros vamos a respaldar nosotros como asociación siempre vamos a darle el respaldo al árbitro cosa que está muy bien y realmente yo nunca vi o sea muy contadas veces fueron los casos donde sale el círculo de árbitros o la comisión mejor dicho de la pf a decir sí arbitro cualquier cosa y cinco fechas de estado de baja muy pocas veces pasa porque es como por lo que sabes qué pasa más seguido cuando el árbitro se manda una cagada sin comunicado siempre uno de las próximas fechas no aparece exacto y justamente baja si es de primera baja intermedia si es de intermedia a una regional ahora juliadosa ser un ratito no sólo en el freezer sino que él dirigió partidos de primera vez incluso yo recuerdo de ese un partido recoleta contra se mantuvo al ritmo los arbitrando pero bajó así lo mandaron ahí a claro de dirigir un nacional zorroporteño pasó a dirigir un recoleta 3 de noviembre ahora que hablamos rápidamente de los árbitros a él le dieron un voto de confianza grandísimo cuando fue a dirigir copa paraguay olimpia libertad que no terminó el partido expulsar bueno de hecho que ahí estaba el bar también en cancha yo fui a ver ese día el partido en cancha mis compañeros de labura y todo el pista me invitaron fui y está según ellos que fue a ver cuatro sesiones roque creo que hizo dos goles pero bueno volviendo al punto que es fácil que en el fútbol irse por las ramas según el enrique oces cuando vas a ser roja tiene que ser roja hasta el que no entiende del deporte pero qué fue eso y acá edson voy a poner un poquito de play voy a retrasar un poco yo ver a ver qué es mira la jugada es si al destiempo el 4 de independiente saca o sea mete un pase para para hacia el área pero todo esto completamente lejos del área mes más cerca de la mitad de cancha y si llega un poco detrás y le mete ahí un poco de hombro edson como para hacerle sentir que estamos jugando fútbol este deporte contacto y el árbitro entiende que sí que es una jugada mal intencionada pero no lo vas a lesionar no está en juego la integridad física como tal el jugador no es no fue con el pie no fue ninguna plancha claro entonces no fue una jugada brusca o a veces no es una jugada brusca pero es una jugada peligrosa por ejemplo hay un reglamento que dice que si vos yo por ejemplo soy yo el que va a onda nández sí el uruguayo ex peñarol boca y que juega en italia voy a cabecear a trabarte con la cabeza a vos al pie me puede amonestar a mí a mí me puede amonestar porque es una jugada peligrosa o sea yo mismo estoy atentando contra contra mi integridad y entonces no se ve nada de eso y el viento saca pum toma roja y se queda en el aire como papá yo me esperaba capaz hasta que me amonete para que sí le hice ahí un codo un hombro no fue ni siquiera un codo fue un hombro al pecho claramente el independiente como buen jugador de fútbol se manda a la miércoles se tira si querés te paso el link no 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 estoy tratando acá tengo la tener el videito si tengo estoy tratando de divisar no es roja pero de ninguna manera es que tengo en mente más o menos la jugada ya pero quiero quiero tratar así como te digo haces cuenta vos estás ahí yo acá estando a esta distancia nosotros estamos para que la gente también se haga una idea dos metros claro yo rechazo vos venís en la corrida no parás obviamente no frenás y venís en la pasada me tirás un poco de hombro a la altura del pecho obviamente y yo me tiro me moro y el árbitro es roja no hasta el entrenador no a ver y el cuarto árbitro cada mente se queda ahí mirando como crees que tenía viejo yo no soy el juez pero pasa que fue sin pelota igual ese es no es roja viejo no puede ser roja me amonestá sí o sea es más por lo que encima o velar el el o velar si o velar es el técnico o velar se dijo ni no puede ser yo creo que ese gesto no es contra edson es contra el árbitro mirá la jugada viejo no puede ser roja eso vos venís del fútbol de ascenso argentino donde todo muy permisivo y por esto no es excusión nunca para eso partamos la base de que eso del ascenso argentino no es ni amarilla bueno es que ahí está nada pero capaz la instrucción que hay ahí es una cosa la instrucción que hay en la pv es otra entiendes ahí nosotros muchas veces se da eso y en chile mismo en chile mismo la instrucción seguramente en chile esté roja también para mí no te juro según lo que dijo os es que él es la autoridad máxima pero volvemos volvemos a lo que es no como te digo la pf va a respaldar esto al 100% y va a decir lo que vos mencionabas ya no se disputaba el el edson no va a disputar el que te va a decir no fue a disputar el balón fue a agredir al rival igual si así viendo me parece exagerada la roja obviamente pero hay pero roja no viejo claro pero hay que ver el criterio que tienen o sea que hay desde la pf en ese tipo de jugadas porque viste si después permití eso empieza el partido a si exacto entendés o sea lo que menos quieren los árbitros es que el partido se les vaya a las manos entonces bueno roja viejo con esto se te va de las manos ¿por qué no? o sea con esto no no para mí no con esto se te va de las manos si yo veo que mi compañero fue a arras ni siquiera a rasparlo porque cuando yo te digo a raspar es pero yo te voy a entender con el pie para pero para para entonces si para vos esto es que el árbitro se le vaya a las manos yo creo que no porque para mí en la siguiente jugada igual va 9 minutos claro igual pero son 9 minutos puede pasar muchísimas cosas a lo que voy es entonces en una próxima jugada poner el 3 de Rubioño o el 3 de Independiente en una jugada en un cruce va a pensarlo dos veces para ahí sí yo coincido totalmente ahora a lo que voy es el mensaje que vos estás tirando como árbitro vos querés imponer autoridad cuál es la regla básica de los árbitros hablar con todos claro aquí ya está terminando el partido que más vas a hablar pero este es un jugador que acaba de entrar Edson hacía 20 minutos que entró hizo una asistencia todo y encima también la posición del futbolista no es un futbolista que está en constante marque o sea no está marcando porque la vocación de él es no está acostumbrado a la marca exacto entonces que un jugador de estas características venga y te haga esa pasada es un volante o sea es un creativo cuántas más jugadas como esta va a llegar a realizar seguramente que ninguna más yo creo que entonces vos no hablas y le decís mira no haga más esto deja de hacerte el boludo y le sacas también la amarilla entonces como bueno pero roja no es roja yo lo coincido es que fue exagerada la roja es súper exagerada como futbolero así que como periodista también coincido que es exagerada pero a lo que iba es que capaz la claro el mensaje que quiso tirar el o sea sí coincido totalmente que va es un juego desleal en el sentido de que va a golpear y demás claro pero con una amarilla la solucionable sí súper solucionable sí le haces parar tiro libre directo reúne a los dos y listo ya está sí no incluso al día nomás le haces le decís algo de que se calme que se yo amarilla listo pero sigue ahora realmente el árbitro vio por completo la jugada también estaba en línea es que también lo que nos ofrece la televisación justo estaba la cámara bastante bien enfocada durante el desarrollo de la falta para pero la cosa pasó frente al Lyman creo sí voy a decir que el Lyman le habrá dicho claro a ver porque encima ni siquiera hace el gesto el jugador de independiente del pieza loca sí no 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 para estaba el cuarto árbitro también pero a ver qué habrán interpretado sinceramente se interpretaron que golpeó abajo con el pie ahí puede ser un pisotón o algo pero igual las jugadas son rápidas obviamente pero para mí es exageradísimo sí vivo el 4 también no el 4 crack total si yo soy de independiente bien mi 4 los felicitar los felicitar claro pero no sé para mí es una pena principalmente por Rubioñú volver a perder a un futbolista como este el punto no le sirve a ninguno y se vio reflejado al término del partido porque los ambos entrenadores se agarraban de la cabeza sí es que los dos necesitan es lo que habíamos dicho pusimos creo que a Fernando y Santaní como un partido de más alto vuelo por la posición en la que están nada más porque realmente independiente y Rubioñú eran son rivales directos o venían como rivales directos y y se frenan y no le sirve a ninguno a ninguno le sirve encima 24 de septiembre por ejemplo perdió que podría haber sumado más se les empieza a despegar equipos que están a nivel escolta como Fernando como Recoleta entonces este partido para ambos era importante San Lorenzo también es un rival que estaba ahí que venía con a enfrentarse a a un rival no sé si más sencillo pero con chances de triunfar entonces creo que los dos salen muy lamentados del partido y principalmente creo yo Rubioñú porque vuelve a perder a un jugador que es de la talla de Edson y suma un partido para así ganar de local y suma otro partido que no es menor totalmente totalmente chino tengo acá bueno bueno y así arrancaba la fecha y en el segundo partido nos llevamos media hora con el primer partido es que viejo fue una polémica para mí fue polémica eso se presta 100% para polémica porque es para interpretación voy a compartir un poco de pantalla para no ver nuestras jetas nada más a ver a ver a ver déjame te muestro bien así arrancó Rubioñú independiente 2-2 partió con polémica todo 2 de mayo trabajado partido versus Martín Ledesma ganó cumplió el gallo toda la gente hubo como casi 4.000 personas lindísimo Marco que nos regala todos los fines de semana cada fecha cada fecha que juega 2 de mayo buen partido acá no recuerdo quién hizo el gol le costó a 2 de mayo por eso te mencionaba muy trabajado fue el partido si ahora no lo tengo acá acá tengo oh amigo que imponente oh no me la conté mi lo tenemos acá que nos van a banear no salía la cosa bueno para deja de compartir porque quiero ver el cosa 2 y 4 era 2 y 3 2 y 4 ahí está listo quiero ver el golcito del amigo me olvidé quién hizo el gol César Castro tira al centro no se está viendo no no para dentro que me gola bueno lo que lo que sí tuvo el penal también Martín Ledesma como para qué pasó ahí viste bueno las cosas están mal encima una clara mano Chalocandia fue el que hizo el gol Chalocandia jugador que está hace mucho tiempo ya en 2 de mayo también él está hace muchísimo tiempo sí sí él tiene ahí en la cuenta de Instagram de él fotos donde 15 años menos ahí jovencito cuando estaba sí sí hace mucho que está yo recuerdo que una vez ellos jugaron un cuadrangular en Brasil no no en cuadrangular un triangular eran 3 equipos uno de Brasil ellos lo ganaron ellos y un equipo de Costa de Marfil y obviamente ganaron los 2 partidos ellos y él formaba eso fue en 2013 más o menos y él ya formaba parte de ese equipo ok Chalocandia sí ahí lo vi un montón central aguerrida después Pedro Martín y cerró el penal viste cuando la cosa está mal ni eso sale se tira bien Aldo Morel Aldo Morel Aldo era el nombre de él Claudio Claudio Morel genial por ahí tengo algún Aldo rondando en la cabeza Claudio Morel pero al palo Martín Ledesma ahí pudo y mirá que mucho más o sea Rubio yo intento y Martín Ledesma puso un equipo bien o sea se plantaron los muchachos y pero acá hay que ganar esto es intermedia vos tenés que recordar nada más que tenés que hacer 3 puntos después de esa derrota se fue el técnico se fue Jacinto y Seche se fue sí 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 vi el posteo de está bueno eso que en las redes de los clubes te vayan ellos mismos informando de cómo viene la movida por ahí hubo un temita con 24 por ejemplo pero ese tema es tipo es tema del medio de los medios propios donde capaz por algo emotivo alguna alguna fuente alguna fuente le dijo se va a ir este jugador y obviamente no estamos acostumbrados a contrastar las noticias entonces la subiste bueno capaz y cierras casi nadie te dice nada y capaz pasó eso pero pero bien igual por el club al salir a desmentir eso pero sabes qué pasa es quiere pasar que a la siguiente fecha se vaya el técnico claro se vaya verdad ya venís con esa porque es como que te condiciona muchísimo muchísimo te condiciona y bueno así está la tabla Martín Ledesma penúltimo 2 de mayo que ya salió de la esa zona complicada de promedios porque está haciendo el laburo que tenía que hacer dos derrotas en todo el torneo puede ser para 2 de mayo hasta ahora sí contra Sol justamente y Fernando creo no sí Fernando primera fecha aquella primera fecha lejana ya hoy en día es el equipo también más goleador tiene más 3 en cuanto a diferencia más goleador no sé más goleador creo que es Recoleta 31 goles creo que tiene Recoleta por diferencia de gol sí no perdón sí es que tenés razón acá está 20 perdón Recoleta sí 31 y 2 de mayo 25 claro lo que pasa es que Recoleta así como hizo 7 también se comió 7 en su momento tenés razón es el equipo con mejor diferencia de gol claro eso iba claro bien respondió San Lorenzo así ahora que veía San Lorenzo acá de reojo empató 0-0 no respondió también no perdón no quería decir San Lorenzo respondió Fernando es que va acá Fernando claro ya habíamos hablado del 3-2 3-2 partidazo de Fernando Salgueiro una sola derrota desde que asumió y después todas victorias ni un empate creo que sí puede ser ¿no? sí sí contra Sol perdieron pero después ganó bien Salgueiro con el equipo bueno tiene un lindo equipo sí tampoco te da esas las garantías y del otro lado Santaní que le dio un partido casi para si contamos el partido de Copa Paraguay son 5 victorias y un empate una derrota para el ciclo de Salgueiro en Fernando de la Mora Fernando puede ser que sea el equipo que está en esta llave de Copa Paraguay donde se puede enfrentar contra un equipo de primera recién en cuartos más o menos creo que es Fernando puedo mirar ahora un flash creo que era Fernando este equipo porque había equipos que van directo ya en la siguiente fecha en la siguiente ronda mejor dicho que sería la tercera ronda ya contra equipos de primera y creo que Fernando acá lo tengo te digo mira Fernando sí va contra primero de marzo y después va contra el ganador de colegiales no perdón claro Fernando la Mora jugaba contra primero de marzo de allí va a jugar contra colegiales y de ahí va a jugar contra el ganador de Tembetaru o Atura y de en cuartos para que no me cuadra porque directo con colegiales no jugó su cruce de primera ronda entonces todavía Fernando la Mora no no por eso te digo ellos no jugaron claro que jugaron contra Sport Colombia espera te digo 7-2 ganaron ah no yo estoy mirando mal no que mal mire que mal mire yo estoy viendo primero de marzo de Fernando de la Mora perdón entonces no son ellos es el equipo de la C Fernando juega contra Meliano no 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 entonces no es Fernando cualquiera no dijiste nada entonces colegiales colegiales y Atura son de los equipos que de por ahí y Rubio Ñu y Rubio Ñu ahí está colegiales Atura y Rubio Ñu son los equipos que recién en cuartos podrían empiezan a si es que van avanzando recién se tocan con se topan con de hecho si o si uno va a avanzar eso es inevitable yo creo que para y Rubio Ñu en vista de cómo vienen el torneo hay que ver pueden empezar a tirar cañones a apuntar bien pasamos entonces a Recoleta 4 Atura 2 pasa es que yo en el 3-0 que fue a los 80 más o menos ya dejé de ver el partido tenía cosas que hacer y terminó 4-2 y dije ¿qué pasó acá? dos goles seguidos de Atura después vi el resumen entró bien de Arliz Ortiz ¿hace cuánto no jugaba? la fecha pasada ya entró ya apareció pero estuvo unas cuantas fechas sin activo el goleador que hasta ahora no lo alcanzaron y ahora él vuelve a enfilarse él sonaba para ir a Guaraní ok pero por ahora por ahora no no ha avanzado nada en ese en ese sentido ah ok ok pero demuestra que no por algo lo está mirando Guaraní porque al segundo partido que apareció en este partido yo iba te iba a decir te iba a sugerir para que subamos un reel del primer gol de él porque fue la primera que toca porque él entra similar a lo de Michael Caicedo la semana pasada exacto él entra y creo que hay un centro en Recoleta no sé si fue un córner o fue una proyección y alguien tira un centro y él disputa pero no toca el balón la jugada sigue 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 un poquito y después vuelve la pelota al área y ahí literalmente creo que literalmente la primera que toca ya fue gol marcó el 3-0 3-0 marcó el 3-0 3-0 y el 4-0 exacto ya el 4-0 ya no vi ya directamente en el resumen el 4-0 es una jugada donde Aldo González conduce el balón le da el pase descarga izquierda él da uno o dos pasitos con el balón engancha y le pega por abajo y entra la pelota muy bien muy bien por recoleta campañón de recoleta hay que reconocer el equipo de Arguello ¿metiste ahí un posteíto bueno? sí sobre Francisco Arguello que desde que llegó ganó todos sus partidos 5 de 5 ahí estaba incluido lo de Copa Paraguay incluido lo de Copa Paraguay el 3-1 a Cerro Proteño de Bocayete del Guayna ¿y a tirada qué? venían levantadas a ver ¿cómo están? tío muchos de qué hablaron ayer sí ayer a tirada FC estuvo estuvo en boca de todos en la jornada de ayer medio día en boca de medios que ni de casualidad hablan del club tipo medio día viejo me desbloqueó el celu el cosa ¿qué pasó? no nada pasa que miro y no nos veo ahí después ok ok o meto tránsito mientras hablamos a tirada bueno lo que decía era ayer tipo te cuento mi perspectiva claro contá a eso dale creo que era una y media o dos de la tarde sí estaba almorzando termino de almorzar mientras almorzo no le meto el celu yo sí desbloqueo no no yo trato de despejarme un poco desbloqueo me meto a mi cuenta particular ahí que se boludeces paso a la de balón de plata posteo hace ocho minutos a tirar FC mi Jair Raksovic no sé qué no para uno de los muchachos me salió el que es volante creo que es volante dos volantes había entre el que tiene más edad el de 31 años muestra a mí y te digo cuál Mikhail Pashkin puede ser no sé a ver muestrame te lo muestro siente no sé no el otro el otro volante Maxime que hablan bien de él vos sabes que yo dos tienen perfil en Transfer Market sí dos de los cuatro y de los otros no hay registro ni en Google a mí que son militares de Ucrania mentira bueno y yo digo epa metió un ruso a tirar bien metió cuatro para y deslizo otro ruso otro a la tercera me meto al perfil y eran cuatro viejo y ahí fue que te escribiste leí el enviado de Putin leí en Twitter y ahí fue que voy a pasar y te escribo che viejo a tirar metió cuatro rusos y rapidito me metí a Transfer Market a ver qué onda y dos de los cuatro en equipo de tercera y cuarta división de Rusia creo que del volante que me salió a mí el que vi primero después hay uno parecido del Mikhail Borisov donde hay otro jugador también ruso con el mismo nombre pero no es él o sea jugó ah mira como un ese debe ser el José González de Rusia de Rusia capaz que sí porque pero ese sí jugó en equipo jugó en Bate Borisov incluso vi que tiene experiencia en Champions y todo eso y yo así al principio dije será que este vino y después revisó obviamente la imagen no no correspondía no correspondía pero sí bueno para repasar obviamente lo que vinieron Mikhail Borisov obviamente defensor central Maxim Lakopkep del cual leí buenas referencias en Twitter o sea busqué o sea eso es lo que no Twitter vos ponés el nombre y te salta y me aparecía obviamente en ruso pero te traducía claro con la traducción automática y había buena referencia de él mira hay que ver después el arquero Román Kliukin hay que ver si Arce sigue atajando o si Machuca regresa a Libertad porque está préstamo en la tirada de Libertad y no vienen jugando él empezó el torneo las primeras tres fechas después apareció Arce y hay que ver un arquero un central dos volantes dos volantes hay que ver si los volantes son volantes de marca o volantes ofensivos pero así mirando así yo creo que mirando mirando las caras por ejemplo de Mikhail Paschkin tiene toda la pinta de ser volante ofensivo y la del otro de Maxine Lakoff que tiene pinta de ser y si te muestro la imagen de Messi y vos nunca lo viste para vos que es Messi y Messi tiene pinta rapidito ajá pero vos le miras la cara y tiene pinta rapidito pero igual igual es inchequeable obviamente por eso te digo pero así vuelve a mirar el rostro y si es por el rostro por el perfil para mí guiándonos por las imágenes el arquero son todos militares para vos no para mí el arquero es un queso que para mí que no sabe nada hay que ver hay que ver casa mariposa hay que ver para mí capaz el arquero termina siendo una muralla rusa hay que ver le terminemos cantando toda la toda la semana Moscou Moscou pero sí totalmente atípico este mercado de pases laterales me animo hay que chequear cuando fue la última vez que en intermedia un europeo jugó para voy a usar mi mente voy a pensar europeos acá en intermedia europeos y capaz español no no recuerdo español no recuerdo después otro alemán alemán con descendencia algún polaco con descendencia acá hay colonias alemanas polacas capaz con ascendencia sí pero así polaco polaco no sé después otro país así reconocible Italia Italia no subió en primera en Sol de América no si es primera tenés Huiza claro pero sacamos de eso italianos que no tampoco es que rondamos español sí como que tira más hacia el lado de Sudamérica sobre todo en Bolivia y en Venezuela pero ruso mamá pero yo quiero entender cómo puede ser que un directivo de Atgra le digan ché tengo cuatro rusos para rompente haga un pack acá pero el sueldo a los rusos le va a pagar la gerencia del club y al otro quién les paga la gerencia me imagino no pero yo te digo para para claro que paga solo la gerencia pero viste la gerencia obviamente tiene personas que obviamente de su bolsillo van a pagar entiendes entiendo ah espera cuando vos decís la gerencia o sea los gerenciadores van a pagar no es que va a pagar el club entonces no no se hace cargo el club del ah muy bien entendés ok entiendo entiendo y cuatro rusos un nigeriano un nigeriano hay un ganés no 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 yo te digo un nigeriano en Atgra ah en Atgra sí después tenés a Dalakosta que es argentino sí jugó dos o tres partidos hasta ahora y después hay otro argentino el cual no se me está viendo en la mente pero hay que ver si ellos siguen porque hay un cupo límite extranjeros también hay que traer cuatro de una vez no es un pelotudo ¿entendés? qué buena la música entonces cuatro cuatro rusos cuatro rusos en intermedia así de una Atgra y por hoy están en una situación en donde están siendo muy cuestionados para antes de salir del tema de los refuerzos hace poquito en Sol de Mayo no sé si llegaste a ver Sol de Mayo de Viedma de Río Negro ok metió refuerzos así también hablando mal y preguntando falopas ¿entendés? vino vinieron dos serbios y un ruso un arquero ruso ok ¿y no será honesto? para para no 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 son honesto pero así hablando sinceramente el arquero ruso era malísimo malísimo en su primer partido se comió cinco contra Olimpo recuerdo y vi el partido el que hiciera Larkovic era el delantero el centro delantero no era malo tenía levitaciones pero no era malo incluso hizo un gol a la luz en Copa Argentina ¿entendés? entonces no es la incluso después al día siguiente Sol de Mayo pero a ver Sol de Mayo anunció a un jugador de Bangladesh nunca llegó obviamente Bangladesh aman a Messi por tema de papeles no llegó pero es como que están mirando por ahí claro están mirando o les están ofreciendo al menos cosas de por ahí algo está pasando porque es algo que está sucediendo últimamente el tema de jugadores europeos de países de por ahí no son exóticos pero que de por ahí en Sudamérica que vienen es raro ¿entendés? yo creo que como intermedia Paraguay va a resonar esto no solo acá yo creo que al lado van a mirar che mira Paraguay metió cuatro en la intermedia en la B de Paraguay que se yo para ir cerrando los rusos como marca París de hecho lo de Medina recorrió el mundo ¿cómo lo de Medina? Bernardo Medina la fecha pasada el gol insólito ¿en serio? sí vi en varios portales varios portales de otros países ah mira pobre Medina pero ¿a lo que ibas? que como marca país Rusia para mí no son buenos los jugadores están en los mundiales y no en todos ¿qué es lo que más suena de Rusia? ¿qué es lo que más suena de Rusia? Subotic el 9 no Subotic creo que era polaco no este que le decían Suba que en el mundial 2018 Arden Suba claro Suba Suba el que era el que era media casi 2 metros ¿cómo marca país los rusos? jugador bueno ruso era Arshabim el de la Arsenal por eso se entienden seguramente pero hablando así rapidito a nivel europeo para alguna conexión debe haber Rusia-Paraguay porque últimamente también jugadores nuestros están yendo muy seguido a Rusia ah bueno y capaz viene por ahí le tocó a Terá absorber algo algún intermediario debe haber ¿por qué? ¿cómo te digo? y la nota está que le hicieron al presidente de a Terá él no comentó de dónde venía la mano no 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 incluso no le preguntaron por eso yo te dije que iba a ser bueno si hablábamos con él hoy así le preguntamos eso porque la gente que tiene los derechos habló con no con el presidente pero con el director deportivo del club Catalino Rivarola y no le hizo esa pregunta o sea le preguntó de cómo cómo se dio cómo venía la mano fueron más preguntas que iban hacia el sueldo justamente de los jugadores bueno es un nos da nos pica eso el morbo de saber qué onda de cuánto paga y quién paga pero por lo menos yo personalmente yo estoy interesado en saber cómo cómo fue que de dónde me trae este ruso para la próxima semana vamos a tener que hablar con alguno de a Terá bueno pero de la dirigencia ah ok para que nos explique más o menos cómo es va a ser un poquito tarde pero en estos casos hubiera sido bueno estar todos los días ah sí verdad pero bueno no se puede no hay presupuesto para eso todavía pero la próxima semana podemos hablar con vamos a tratar de comunicarnos con alguien de los cuatro yo le doy yo le pongo la ficha al que es central no sé mami tiene pinta de que saca todo para pero de central lo más sólido a Terá es la saga central exacto galeano y de leo yo te estoy hablando de los refuerzos encima son dos dos personas que viven ahí que son de ahí que se criaron ahí yo te hablo de los cuatro refuerzos para mí es pero para el central para mí saca todo pelota u hombre pero los dos no y que el arque es un queso mal para mí vamos a ver si se cumple con el diario del viernes vamos a ver qué pasa con el diario del lunes quiero creer que los rusos no entienden este canal y si me escuchan y dale H para un huevo yo me fío a lo que leí Maxime Lacop que pero muéstrame la cara para yo el que es volante el que es uno de los volantes el que está en transfer market claro yo me fío en lo que leí acerca acerca de él así que confío los tweets que leíste se iban a que aquel tuvo un buen rendimiento a nivel ofensivo mencionaban que era buen jugador capaz estamos ante un Messi papá Messi ruso capaz no sé pero es que Rusia está con guerra está complicado y no sé habría que ver hay que ver de dónde viene si viene también de Rusia como tal yo así en caso de en caso de hablar con gente lateral lo primero que están aparte de cómo se dio la llegada de ellos le preguntaría el tema del idioma cómo se van a manejar no ah ¿entendés? claramente inglés seguramente pero quien habla inglés ahí en lateral hay que ver sí va a ver eso va a ver si es que hablan inglés si no hablan inglés yo creo que se cumple no 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 el inglés vos sabés que en Europa es básico el inglés se estudia todo por eso te digo acá acá no se enseña mucho pero pero igual acá en Europa todos hablan inglés es imprescindible ya les habrán conseguido también hay un sí o sí va a haber alguien algún traductor que hable inglés y me imagino que el ruso también sí o sí va a haber gente y ahí ya le pasó el presupuesto y está probado el caso de Fegi por ejemplo no es el mío Fegi ya lleva Fegi estuvo en Argentina ya tiene su tiempo en Sudamérica él ya entiende el español y el ganés de el ganés tuvo su posteo es puro inglés puro inglés pero él habla español sí de hecho él habla español no habla obviamente como nosotros pero escribe también de hecho yo una vez interactué con él escribe escribe español pero cracks nosotros somos los que tenemos que inventar el idioma el limitado pero claro yo con el portugués me defiendo yo me defiendo yo estoy estudiando inglés ponele ponele que estamos ahí a medio camino todavía lo traigamos a tales o a todos que acá yo tranquilamente le puedo hacer preguntas en portugués y voy a entender lo que dice ciertas cosas otras cosas no yo creo que yo con portugués yo reconozco que el portugués tiene muchas similitudes obviamente con el español sí demasiado yo creo que yo soy el problema yo soy reacio no quiero saber nada del portugués yo entonces no entiendo yo sí entiendo entiendo incluso hablo algunas palabras obviamente tengo mis limitaciones porque así te lo digo sin haber curso haber hecho curso previo y todo eso pero me defiendo bastante bien y rapidito comentarios puntuales de lo que restó de la fecha buen triunfo de 3 de febrero 24 yo pensé que este partido lo ganaba 24 con su gente incluso 3 de febrero estuvo en buena ventaja hasta que descontó 24 ¿se fue el capitán? ¿de 24? de 24 vi sus posteos ¿Pacheco o no? no Walter Walter se fue a resistencia el capitán ¿es Silvio Borjas? puede ser creo que es Borjas Silvio Borjas es el central el que suele ser el capitán el capitán sí se fue vi hay un posteo donde lo despedían le agradecían muchas cosas etc buen central encima no tampoco dio indicios de algún traspaso que me imagino que es así baja sensible para mí sí baja sensible pero bien por 3 de febrero venía creo yo buscando esto gol de un central también este partido José Cañete el 1 a 0 cara pegó a San Lorenzo 0 a 0 figura a Cristóforo sí Cristóforo atajó una que era gol calentado hasta en los que pierden que incluso para saber que igual Cristóforo tuvo incidencia en ese resultado sí siempre había en el segundo tiempo una jugada donde le cruzan la pelota y votó mal y así todo la sacó al córner es crack es buenísimo arquero Cristóforo es creo que es de los que más veces mantuvo la baña en 0 y hasta en la última que nosotros posteamos él fue el 1 el primero junto con Silva no no después venía en solitario después venía 5 y los otros 4 después Pastoriel le ganó 1 a 0 a colegiales colegiales que de local ni de bici no no está difícil con colegiales no hay caso por el momento con colegiales hablando del partido anterior Carapegua viene metiendo un montón de refuerzos para el tema de Carapegua vamos a citar un poquito rápidamente ellos tienen un montón de refuerzos empezando por Juan Arguello ya casi una semana el famoso Juan Riberi Arguello el que le dicen le dicen Riberi volante mixto que viene a jugar en Nacional después Alfredo Valls que estaban no sumando muchos minutos en 2 de mayo cambia de aire va a Carapegua Rodrigo Vera un volante central que también viene de Nacional jugó en River anteriormente en el quelito Alan Méndez medio campista viene de Guaireña pero tiene experiencias en Brasil jugó en Cuyabá incluso llegó a debutar en la primera de Cuyabá este fue el que me dijiste que jugó en Brasil sí llegó a debutar en la primera de Cuyabá después Rodrigo Vera que ya mencionamos de Nacional Guido Verdun que viene viene su último club fue Ciudad de Bolívar en el Federal A pero eso fue hasta diciembre del año pasado entonces viene a estar libre 6 meses sin club pero su último club fue Ciudad de Bolívar el equipo que fundó Marcelo Tinelli en 2002 después Oscar Ramírez esta es una apuesta lateral izquierdo viene a jugar en el club aquí Badán de la liga de Kindle ah mira vos bueno ahí al lado Carapegua lo tenían de reojo pero es una apuesta sí muy bien es una apuesta esos son los que vinieron y obviamente sin mencionar acabé de mencionar también al entrenador Rubén Maldonado que debutó ya esta fecha pues a quién fue Rubén Maldonado ¿dónde jugó? ¿dónde jugó? Napoli uff jugó en Napoli crack entonces nunca jugó en la selección pero jugó en Napoli y jugó jugó de jugar a jugar y él es el entrenador ahora él estuvo como ayudante de la andaida en Independiente de Campo Grande y ahora es Rubén Maldonado muy bien delantero Rubén Maldonado en su tiempo obviamente y cerramos mencionamos el buen triunfo de Pastoreo que va escalando y cerró la fecha ayer Pastoreo que es el equipo que menos goles recibió en el torneo hasta ahora 11 goles que hace esa data 11 goles entre los 3 entre 3 arqueros muy urbanos arqueros como hace Pastoreo y el que menos jugó es Aguina Costa Luna pero a la vez es el que más penal ha atajado tiene entre los 3 a 24 justamente él atajó el penal 1 pero suma 1 es más que 0 obviamente es 1 pero si Pastoreo que va subiendo lo mismo que 3 de febrero y cerramos y cerró Sol América cumplió obviamente cumplió jugó un buen partido se le fue el 10 mi jugador de 12 de octubre Michael Fernández pasó a 3 de febrero que me decías de él que lo veías jugando a él en 3 de febrero con las características que tenía si y con las características delantero que tiene 3 de febrero que son guerreadores que se pelean ahí con los defensores y que si vos le tiras un poquito largo incluso te la corren es como Nelson Aedo que te la corren ahí está Michael Fernández es el Cacu Romero o va a ser de 3 de febrero porque esa característica para mí tiene Fernández onda Cacu que le vas a pedir Cacu con un poquito más de velocidad obviamente bueno ese es el criterio tuyo para mí hay que ver cómo juegan en 3 de febrero también el muchacho se va a tener que ganar el puesto claro porque a Cacu me imagino que le gusta tener ahí a Enciso y a Almirón que le corran ahí dos muchachos que están con todo ellos extremos en este caso van a ser dos nueves los que van a correr y en el caso de 3 de febrero son dos nueves 3 de febrero yo creo que para mí Michael puede entrar ahí en esa en ese medio junto a Rodrigo Manzur en ese eslabón de esta cadena donde podrían hacer podrían hacer tranquilamente lo de Fidencia y Guachire Manzur volante más de marca y el más suelto el más suelto más creativo sí pero hay que ver cómo le sacas a César Llamas que es una eminencia en ese club responde muy bien no solo es eminencia sino que responde siempre es prácticamente una institución dentro de otra ya ¿entendés? bien Sol de América 33 2 de mayo 30 Fernando de la Mora Recoleta 29 San Lorenzo 27 20 sí no Santani 27 San Lorenzo 24 Independiente 23 Pastoreo 22 3 de febrero también 22 y ya un poquito más relegado Rubio Ñu con 17 24 de septiembre con 16 con 15 Carapéhuá Memos Queaterá Colegiales 12 Martín de Dema 10 que hace 8 partidos que no ganan ni siquiera somos puntos y 12 de octubre con 6 que tienen casi la misma situación sí y del otro lado tenemos la tabla de promedios tabla de promedios último 12 de octubre 0,400 promedio 1 clavado para Carapéhuá y colegiales 1,066 son los que hasta ahora se están al igual que 24 24 de septiembre también hasta ahora estaría 12 habiendo partido de desempate así es por ese descenso Atirá que a pesar de perder tiene todavía una brecha sí Atirá incluso Martín Ledesma sí Martín Ledesma que hace 8 partidos que no dan ni siquiera o sea como lo remarcaba ni siquiera suma un punto y está ahí con 1,222 por encima de 2 de mayo incluso que está para que veas lo difícil que va a ser la permanencia de 2 de mayo dando segundo y que no pierdas y ahora está respirando pero es porque viene ganando ganando tuvo un tropiezo contra Sol pero después fueron puras victorias pero está ahí tiene que hacer y bueno es lo que decíamos a inicio de campeonato tiene que hacer campaña de campeón sí para una de dos y en esas últimas no no asciende arrancar bien el año que viene sí porque justamente va a arrancar la peor campaña de 2 de mayo fue 2022 la del año pasado no 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 2021 esta es 2021 36 puntos así sí está bien 29 y mira en un año hicieron lo que ahora menos de lo que ahora hicieron con 15 fechas nada más sí 22 la del año pasado fue la peor campaña así que les va a quedar esto se va y les va a quedar esto más esto sí entonces ahí van a tener obviamente más chances si es que no ascienden este año y mantienen este ritmo no se está trajeron a un brasilero los de 2 de mayo sí de hecho no solamente brasilero también anunciaron a dos de los nuestros compatriotas ah ok ok eso no lo vi vi al brasileño que hizo formativas en River para 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 ahí te veo el nombre que era medio medio desconocido te menciono primero los de acá Marcelo Dávalos que viene a jugar en Atlético Huila de Colombia ya tiene experiencia en intermedia porque jugó en Guaraní de Trinidad en 2022 justamente jugó la primera parte del torneo después se fue Atlético Huila con Blas Díaz que en ese tiempo también estaba en Guaraní de Trinidad y se fue Atlético Huila ascendieron incluso a primera con Atlético Huila después Kevin Lescano que viene a jugar varios partidos en la primera de Guaraní y viene para reforzar el equipo de 2 de mayo el brasileño que me estaba contando después antes también anunciaron a otros jugadores jóvenes Juan Carlos Cáceres delantero él de 19 años David Colmán volante 22 de Olimpia viene de Olimpia y Esteban Maidana volante 24 años el brasileño a ver el brasileño lo tenía tenía el nombre más o menos ahí pero se me fue a ver estoy buscando el brasileño el brasileño si quieres te digo para 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 acá está Clayton 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 para Clayton que es delantero Clayton Grefe Clayton Grefe si el otro día vi que estuvo en la cancha viendo el partido contra Martín Ledesma ahí está inferiores en Palmeiras si jugó también en River vi ahí alguna entrevista que le llegaron a hacer inferiores en Palmeiras estuvo en River también y se ve que jugó seguido en Palmeiras porque hay muchos postes y acá está el de River bueno se reforzaron todos terminó la primera rueda las primeras 15 fechas del torneo viene de jugar en Nova Montum equipo de la serie D la cuarta división de Brasil Brasil sí señor y va a jugar segunda fase de Copa Brasil también ese equipo bien 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 próxima semana trataremos de meter gente a tirá dijimos ¿no? sí la idea es esa y tenemos la elección del MVP de la fecha tenemos a Derlis Ortiz Aldo González y al de Sol de América Franco Aragón el argentino Franco Aragón ahí para elegir ¿con quién te quedas vos? Aldo González con Aldo González yo coincido plenamente con Aldo González hizo muy buen partido además de que creo que bueno acá varias veces hablábamos a quién recomendábamos a nivel selección hizo un muy buen laburo sí a nivel delanteros tanto Aragón como Ortiz bien cumplieron más Ortiz creo porque entra hace el gol te hace el segundo genial o sea el cuarto Aragón incluso fue el que inició el gol del primero cumplieron pero Aldo participó en tres goles siempre es el más incisivo siempre es el que tienen que entre uno o dos andarle ahí encima entonces y volvió a hacer eso este partido así que ¿me quedo con González? creo que venía punteando sí sí yo coincido igual con lo de Aldo González es prácticamente indiscutible en esta fecha por más que haya hecho dos goles Derlis Ortiz en lo de Aldo González es súper lativo después quiero hacer una mención especial no lo puse en el MVP pero dio dos asistencias caso de a ver Renato Mencia el jugador de Sol de América él dio él tiró el centro para el primer gol y después lo bajó de pecho para el segundo de Aragón sí fue una asistencia de piqui esa qué bárbaro el segundo gol sí entonces un crack ok ok bueno también se fue la hora cerramos bien el programa una edición más de Balón de Plata será hasta el próximo martes con la el término de la décimo sexta fecha el primero de la segunda rueda si se quiere y a ver hasta cuándo duró lo que mencionaste de Sol de América vamos bien por abajo incluso con un empate sigue siendo el único va a seguir siendo el único así que bueno será hasta la próxima señores chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!